Perdón 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 Parentito Amado Ángela Dorado Llamé a tu Peredón Amor Habrá quien sepa Mi amor, es como el mío, porque todo lo que ansío es que el amor mío deja tu perdón. Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Y tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. En calma de esas angustias, con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Y tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. En calma de esas angustias, con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Yo te perdí como pie de aquel buen jugador, que en la suerte en reversa marcó su destino fatal. Pero jugué, mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve tronchó, nuestra felicidad. Pero en cambio tú, me jugaste fichas sin valor, dichas negras como ese color, de tu perversidad. Hoy te perdí y te juro no vuelvo a jugar, porque a nadie más yo podré amar, como te quiero a ti. ¡Gracias! 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 Guantas amarguras siempre yo he sufrido, cuántas desengaños en mi soledad. Hoy que el destino me trajo el olvido Comprendo que triste es la realidad Hoy que el destino me trajo el olvido Comprendo que triste es la realidad ¿Qué más puedo pedirle a la vida si tengo tus besos? ¿Qué más puedo desear si me has dado la felicidad? Ahora sé que ha valido la pena sufrir tanto, tanto Y que saben mejor de una dicha pagada con llanto Ahora todos aquellos sueños serán realidad Nuestras almas fundidas en una por fin estarán Ahora sé que ya todo pasó y que no es de volver a vivir Esas horas amargas y tristes tan lejos de ti Ahora todos aquellos sueños serán realidad Nuestras almas fundidas en una por fin estarán Ahora sé que ya todo pasó y que no es de volver a vivir Esas horas amargas y tristes tan lejos de ti Amor perdido Amor perdido Si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí Vives dichosa Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzco Que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego No más en la apuesta No más en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego y yo perdí Esa es mi suerte Y pago Porque soy buen jugador Tú vives más feliz Esa es tu suerte Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte Un trovador Vive tranquila No es necesario No es necesario Que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herido Y por mi padre Que no te aborrezco Ni cuando rengo Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a que me quieran Que vive el amor Peña Peña im remotiva Virgen, eso eres tú, para adorarte toda, rasga tu manto azul, señora del pecado, luna de mi canción, mira mi arroz y llego, junto a tu corazón, inquieto, desde donde voy, escucha mi reto de amor, Virgen de medianoche, cubre tus desnumbres, bajaré las estrellas, para alumbrar tu piel. Virgen de medianoche, cubre tus desnumbres, bajaré las estrellas, para alumbrar tu piel. Virgen de medianoche, cubre tus desnumbres, bajaré las estrellas, para alumbrar tu piel. Yo no quise hacerle daño, ni llevarla por caminos de dolor, y hoy me alejo como extraño, dando paso a la razón. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera, la derrota entre mi pón por el corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera, la derrota entre mi pón por el corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero, ahora siempre serás en mi vida eterna ilusión, y tu imagen seré en mi existencia como una obsesión. Tu mirada, tus besos, tus ansias, son cosas que llevo, ahora y siempre, dentro, muy adentro de mi corazón. Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión, y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Como una obsesión, tu mirada, tus besos, tus ansias, son cosas que llevo, ahora y siempre, dentro, muy adentro de mi corazón. Yo sé lo que son los encantos de mi borín, qué hermosa, por eso la quiero tanto. Por eso la llamaré preciosa. Perla del Caribe. 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 que cantan tu historia, no importa el tirano, te trate con negra amaldad, preciosa será sin bandera, sin lauro ni gloria, preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Borinque